Cervatel, gol de Bolívar, apareció, apareció Cristian, Cervatel para anotar el primer tanto del partido, gol de Camarín, uno para Bolívar, cero para Santos, Cristian Cervatel, ¿cómo sufriste? ¿y ahora cómo celebras? Uno siempre sueña que en tu carrera futbolística tengas estos días o estas noches de gloria, pero bueno, lo veía muy lejos, a lo mejor a esta altura de mi carrera era como que no sabía si alguna vez me iba a tocar, si bien me tocaron noches lindas, días lindas, satisfacciones que me dio el fútbol, yo creo que esta noche de ayer fue algo especial por todo lo que significaba, jugar una Copa Libertadores, enfrentar al Santos, con una camiseta nueva, creo que se dio todo como esa noche soñada que realmente no me la voy a poder olvidar nunca. Una vez me entretuve con un sueño, lo tomé, lo solté, le di tres vueltas, lo aprendí, me lo puse, fui su dueño. ¡Sí, Cervatel, sí, Cervatel, sí, cantalo, 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 ya! ¡Gooooool! Las 4 de la mañana estuve sin poder dormir, estábamos con mi señora charlando y diciendo que era increíble lo que me había tocado vivir, hasta el día de hoy no lo puedo creer, pero también soy consciente de que estoy con los pies sobre la tierra y que bueno, si bien me tocó vivir una noche de gloria, también soy consciente de que esto sigue, es que no ahora se acabó todo y me creo que alcancé todo para nada, esto me da muchas más ganas para seguir trabajando y para seguir creciendo. Y soñando que un sueño era mi traje, pretendí la canción, la poesía... Me llamaron mi papá, mi mamá, me tocó porque mi papá era un poco emocionado, me dijo una cosa importantísima y me dijo cómo es la vida, me dice la primera Copa Internacional Libertadores que jugás a tus 30 años y que se te dé una noche así, dice, realmente estaba muy emocionado, me felicitó igual que tu mamá, me ha llamado mi tía y bueno, mi cuñado, la familia, realmente la familia me ha llamado toda, contenta y bueno, yo también contento porque ellos disfrutaron de allá. Siempre me acuerdo de las cosas que hacía mi viejo, se levantaba a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, para acompañarme a entrenar, mi mamá me daba la plata justa para poder viajar en colectivo y yo siempre cuento una anécdota que yo siempre, para poder tomarme una gaseosa, yo me tenía que colar en el colectivo un día en la semana, si no, no me alcanzaba la plata. Entonces esas cosas yo las valoro mucho, las llevo siempre adentro mío porque soy un agradecido a mis padres por todo el esfuerzo que hicieron para que el poder del día de mañana sea una persona de bien, más que nada. Es eso lo importante, más allá de que hubiese sido jugador o no. Solamente el agradecerle de por vida el poder curarme y el poder haberme hecho una persona de bien. Ese hombre que por hechos o por dichos he respetado tanto Siempre recuerdo que fuimos muy compinches. A veces para mí era sagrado el que mi papá, bajábamos en una parada de colectivo siempre a tomar el mismo colectivo y cuando mi papá me decía, vení que vamos a comer dos porciones de pizza para mí era ir a comer afuera, a un restaurante. Entonces esos momentos los disfrutaba mucho, los disfrutaba mucho y siempre me quedaron dentro mío. Mi mamá se quedaba en mi casa, obvio, mi mamá de casa. Nos acompañaban a jugar, cuando íbamos a jugar a Benavides, que era complatense, a dos horas de colectivo. No son anécdotas que realmente me marcaron mucho en mi vida. La vida es una larga caminata por hacer. Los regalos míos eran pelotas. Y nada, más allá de que a lo mejor con mi hermano jugábamos a que teníamos auto, con una olla de... con una tapa de olla jugábamos a que teníamos auto y corriamos carrera. Esa infancia que a mí me tocó vivir no la cambio por nada en el mundo. Pero sí, siempre jugué este preferido mío, fue la pelota. Sin saber que el día de mañana iba a ser jugador. Pero bueno, llegó un momento en mi vida que me tuve que decidir o por jugar o por estudiar. Y mis padres me dieron la posibilidad de poder elegir. Y bueno, me decidí por el fútbol y gracias a Dios hoy puedo decir que elegí bastante bien. Poníamos de arco dos piedras y también con los amigos jugábamos en la calle. A veces descalzo jugábamos. Esas cosas que hoy a lo mejor no lo hacés. Pero en ese momento no nos importaba nada. Queríamos jugar a la pelota, así sea descalzo, así sea en la calle, con calor. Esas cosas no la cambio por nada. Me quedan muy en la mente de esa infancia, como te dije hace un ratito, que no la cambio ni por el oro más grande del mundo. Si no creyera en lo más duro Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Yo me tuve que ir por un problema de salud, tanto de mi señora como de mi hijo que está por venir. A mi señora le detectan un 75% de la bolsa separada. En lo cual, si no hacía reposo absoluto, podía perder a mi hijo. Entonces, en ningún momento lo dudé. Si me tenía que escapar, me escapaba. Y si hubiese estado jugando en el Milan, también lo hubiese hecho. Me hubiese ido al lado de mi familia. Porque creo que la salud de tu familia está mucho más por arriba de todo lo que pueda pasar en el fútbol, o en tu trabajo, o en otras cosas de la vida. Yo lo pienso de esa manera. Creo que la salud tanto de mi mujer como la de mi hijo no comparaba a otras cosas. Entonces decidí irme, más allá de lo que dijeron. No me importaba. Yo sabía que estaba por algo justo. Y por algo que mi corazón me mandaba a realmente estar al lado de ellos. Hubiese sido ilógico de mi parte el perderme poder jugar una final. El irme. Si el jugador de fútbol lo que más le encanta es ser campeón. A mí también me encantaba ser campeón y dar una vuelta olímpica. Pero ni una vuelta olímpica, ni un campeonato, me iba a sacar al lado de ese momento, tanto de mi señora como de mi hijo. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. ¡Ay, está Cervatel! ¡Gol! 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 Afuera la masa sin cantera! ¡Punté!